Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No me culpes Pues te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaran mi pena de muerte No creí que con una mirada 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 No creí que con una mirada